Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues eso que están escuchando es la opción que les tengo este fin de semana. Bueno, la orquesta que están escuchando la dirigió el maestro Rey Alejandro Conde, que está aquí a mi lado. Y bueno, pues yo les tengo una opción muy, muy padre. Quiero que ahorita nos platique más sobre esto. Pero es una opción para un concierto de viola y violín que se va a poner muy padre este sábado. Es un dueto de violín y viola por el ensamble Jallapan. Y bueno, está aquí con nosotros el maestro Rey Alejandro Conde. Gracias maestro por esta entrevista. Platíquenos un poquito de este concierto. Va a ser una buena opción para este sábado en Coatepec. Así es. Buenas noches o buenas tardes. Es una muy buena opción porque bueno, como platicábamos hace rato, pueden ir al concierto y luego se van a cenar las enchiladas de mole. Sí, a pasear por Coatepec y a escuchar un buen concierto. Así es. El ensamble de Cámara Jallapan antes se llamaba Orgesta de Cámara Amadeus. En el repertorio tenemos música de Vivaldi, de Mozart, pero también esencialmente música de concierto mexicana. Con ese ensamble hemos hecho estrenos, obras de Alejandro Corona, obra de aquí en Jalapa se hizo también el estreno de los tres sonetos de Son Juárez de la Cruz, musicalizados por Eduardo Hernández Moncada, compositor jalapeño. O sea, nos hemos dedicado a hacer obra, ¿no? Se tocó también los dos anzones número ocho de Arturo Márquez. O sea, digamos, es la característica del ensamble. Este, y por lo mismo que es un ensamble, pues podemos hacer y jugar un poco con la instrumentación. Claro. En este caso, hacemos el programa, unos duetos de violín y viola. Ajá. Este, para, para este coseto del sábado, hacemos dos duetos de Viotti, que fue en el siglo diecinueve, un virtuoso de violín, un violinista italiano, y hacemos una, un dueto de violín y viola de Mozart. Ok. O sea, vamos a jugar con los clásicos, pero... Sí, y además, para acabar el, el, el concierto, este, hice dos arreglos, pues, de música popular, pensando en que se, se tocó también este recital en, en septiembre, pues, el mes patrio, y son dos piezas muy conocidas, que es el sopilote mojado, y la vikina. Ah, muy bien, pues, pues, se va a poner bueno el concierto. Y, bueno, me decía que, que nace ensamble Hayapan desde hace bastante tiempo. Sí. ¿Hace cuántos años, eh, nace? Bueno, bueno, no como ensamble Hayapan. Sí, sí, digamos, como el ensamble Amadeus, de Cámara Amadeus, pues, surgió cuando estábamos en la Facultad de Música con los compañeros de aquel entonces, este, practiqué algo que he dicho para mis alumnos de clase de dirección de orquesta, que hay que buscarse los conejillos de indias para practicar. Los amigos músicos. Los amigos músicos, así es. Entonces, este, desde entonces tenemos, este, esta gana siempre de tocar. Este, pues, así digo, así somos los músicos, ¿no? Sí. Que no nos paguen, vamos a tocar. Y una de las características es que el ensamble, este, es independiente, no, no cobramos, o sea, hacemos la labor musical porque nos gusta y porque, pues, ofrecemos también una opción musical en Jalapa y la región, ¿no? Sí, bueno, y qué mejor irse a Coatepec también, llevarles algo. Sí. Allá, que la verdad, la Casa de Cultura de Coatepec está trabajando bastante fuerte. Y es un lugar, sí. Nos está presentando una buena cartelera durante todos estos meses. Sí. Y, bueno, pues, una de, o parte de la cartelera es ahorita este dueto de viola y violín. Sí, nos presentamos en la Casa de la Cultura de Coatepec, que es un lugar muy bonito. Ajá. Este, el. Céntrico. Céntrico, y a las seis de la tarde, este sábado, catorce. Ah, muy bien. A las, a las, me dijo la hora, a las seis, seis de la tarde. A las seis de la tarde, así es. Ah, muy bien, pues, van a tener tiempo para disfrutar. Sí. Maestro, usted, me decía que su preparación fue con el instrumento de violín, ¿verdad? Así es, sí. Y, bueno, y usted se convierte en director de orquesta. Sí. Platíquenos un poquito. Ok, bueno, mi carrera, como saben, la carrera de música dura de mínimo ocho años, dependiendo del instrumento. Como médicos. Sí, bueno, ocho años, los de aliento y percusiones. Sí, pero, guitarra, piano y cuerdas, digamos, diez años. Más. Diez años. Ahorita, ahorita ya está la opción de, de este, de que puede hacer un examen, ¿no? Y de ubicación, pero en aquel entonces no había esa opción. Bueno, entonces, este, hicimos los, la, la carrera de diez años, yo soy egresado de la facultad de música, este, en opción violín, y después, este, hice la maestría en musicología también por la Universidad de Veracruzana. Pero, este, a la par que yo estaba haciendo mis estudios en violín, este, yo recibí una beca por la OEA para ir a estudiar dirección con el maestro Guillermo Escarabino, un maestro argentino, en Venezuela. Este, ayer estuve, este, en noventa y tres, en noventa y cuatro y noventa y cinco en esos veranos, este, y ahí aprendí durante un, esos, estos, estos periodos, pues, con el maestro Escarabino. Bueno, aparte, bueno, pues, aquí en México, este, recibí clases de Enrique Batis, de maestro Sabín, de maestro Fernando Lozano, este, bueno, espero que no sea maestro Romeo, este, entonces, digamos, así fue que me comencé a estudiar la dirección. Y, bueno, ya profesionalmente estuve en Veracruz durante ocho años dirigiendo la juvenil de Bellas Artes. Después de ahí, este, regreso a Jalapa para ser el director adjunto de la Juvenil del Estado de Veracruz. Y, este, de ahí me contratan en Sonora para elegir la Filarmónica del Estado, allá en Sonora. Y, bueno, pues, ahorita estoy, hace dos, tres años que regresé a Jalapa. ¿Y qué experiencias tiene usted como, como director de orquesta? Porque hace ratito estaba platicando con el maestro, justamente, de, de lo que implica dirigir una orquesta, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Jalapa tenemos una orquesta súper grande, ¿no? Que ya mañana los voy a invitar al concierto de, de este viernes por la noche. Así que, pueden agarrar este fin de semana de, de bastante música, ¿eh? Pueden agarrar este viernes por la noche, asistir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y el sábado asistir con el maestro, el, 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 el Rey Alejandro Conde para disfrutar de, de este concierto de viola y violín. Sí, afortunadamente también he dirigido aquí la Segunda Guerra de Jalapa varias veces. Debo decir que el, el, el ámbito cultural, este, hace que tengamos buenos músicos, este, buenos conciertos, algunos regulares, debo decirlo, pero, pero siempre, este, con, con la, la calidad de un buen músico, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, este, que, que ofrece Jalapa, que, que desafortunadamente en otros estados, como platicábamos hace rato, no tiene estas opciones, ¿no? La opción musical y de, de arte, que todavía existe en Jalapa, este, es muy fuerte. Sí, por ejemplo, ya, ya casi llega el, el festival de Jazzup, ¿no? Sí. Que también ya cuenta con un público bastante, pero ya, ya lo están esperando, los muchos jóvenes, los adultos y todo. Entonces, eso me gusta mucho porque aquí en Jalapa hay todo estilo de música, ¿no? Para todos los gustos. Y bueno, lo más padre es que los jóvenes se estén acercando a, a este, pues, a escuchar la música clásica también, a gozarla, ¿no? Sí, es una buena experiencia, este, realmente los, los estudiantes de muchas universidades, este, ahora que estoy dando unas clases en la Facultad de Música, este, me toca, digo yo de broma, me toca echar a perder a los alumnos. Son muy jóvenes, tendrán de 12, 13 años, 15 años, y este, y es el momento para educarlos a que escuchen. A veces la música, este, pues, la tenemos como para hacer la tarea o la tenemos música de fondo, pero hay que también, como aprender el, la manera de, de poder escuchar con atención y a lo mejor te detallan un recuerdo, este, algún sentimiento, y bueno, está otro nivel que es el nivel en el que, este, de los profesionales, entre comillas, o si la gente quisiera llegar a ese punto, entre que reconoce la melodía, puede reconocer la armonía, puede reconocer los ritmos, este, y digamos, la música se puede, eh, apreciar. Sí, claro. De distintas maneras. No, hasta aprecias la época histórica. Así es. Bueno, todo el arte es así, por eso vale mucho la pena también aprenderlo a disfrutar y, y, y dejarnos tocar por todo esto que, que es un sello histórico que conlleva un contexto cultural de la zona, de la región, de, de la creación del artista, ¿no? Sí. Por ejemplo, si, si tengo dos minutos, le platico la, 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 la historia de los retos de Mozart. Mozart, este, regresa a Salzburgo, la casa donde vivía, sí, su papá, y donde él nació, llega, este, con su prometida, con Constanza, y llega de visita a, a presentar la Constanza a su papá. Ajá. En eso, este, ve a su, a un amigo de él, que este, eh, Hayden, eh, Mishael Hayden, eh, que es el hermano de Joseph Hayden, y, y le pregunta, bueno, ¿cómo estás? ¿No? Y estaba en, en esa época, este, con, colaborando con el, eh, arzobispo Coloredo, que era también, si vieron la película de Amadeus, es como el villano de la, de la película, ¿no? Entonces, este, bueno, los personajes sí existieron. Entonces, le pregunta, oye, ¿cómo estás? Le pregunta Hayden, y dice, pues, estoy mal porque estoy enfermo, pero además porque el, eh, Coloredo me está pidiendo cuatro duetos, y solo le pude entregar dos, por enfermedad no puedo seguir, y ya me dijo que, eh, que no me va a pagar si no le doy los cuatro. En ese momento, a los dos días, este, le entrega Mozart, a Hayden, los dos duetos que le faltaban. Ok. Y entonces, ya recibió la paga, este, Hayden, ¿no? Qué bonita, ¿no? Es una historia que de, pues, vemos la amistad que tienen los músicos, y Mozart y Hayden. Sí, el trabajo en equipo también, ¿no? El trabajo en equipo, y le entrega los duetos, y este, ya recibe su paga. Híjole, maestro, pues, ya nos acaba el tiempo. Muy bien. Pero, pues, ojalá que la gente pueda asistir, yo creo que este concierto se va a poner bueno, y, y es una buena opción para disfrutar el fin de semana, traen un muy buen repertorio, maestro. Sí. Así que, yo creo que, que se va a poner interesante, aparte, para todos los cuatepecanos, y los jalapeños que quieran ir a pasar el rato. Sí, que vayan, que vayan. O sea. Sí, sí, este, eh, para llegar a Coatepec, pues, por la vía corta, hay un problemita, pero puede ser por la vía de Briones. Claro, estamos cerca, estamos en la de Nosa. Sí, sí. Muchas gracias, maestro, y mucho gusto por reconocerlo. Al contrario, muchas gracias, lo esperamos. Bueno, pues, yo les deseo que tengan una excelente tarde, ya lo saben, hay opción de bastante música este fin de semana, ojalá puedan asistir y disfrutar de buena música, de buenos conciertos con el maestro Rey Alejandro Conde. Eso fue todo por hoy, yo les deseo que tengan una excelente tarde. Soy Daniela Bella y seguimos.